El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, buscará su reelección en las elecciones presidenciales que deben celebrarse antes de que termine su mandato a finales de 2018. Esto lo informó este miércoles el vicepresidente Tarek El Aysami. Ya nos estamos preparando, ya nos estamos preparando. Tenemos ya 18 gobernaciones, tenemos ya y vamos a tener ya la gran mayoría de las alcaldías, tenemos ya la Asamblea Nacional Constituyente y vamos a tener, Dios mediante, pueblo mediante, la reelección de nuestro hermano Nicolás Maduro como presidente. ¡Gracias!